Sigo en el game, nunca me quito que me quieran joder Siempre ando ready por si puedo romper y desde abajo Starting for the battle, I don't like y siempre llene fuerte como Superman Mi trabajo, defendiendo lo que hago y me cago, me cago en lo que le molesta, lo que yo hago Crónico, mi verdad superando verdad de atómico Mezclando ingredientes primarios y mecánicos Al estilo del mar como Superman Yo, insuperables, hoy super habiles Esto, son más de 11 abrile Y viene que viene ya, ya Salte de los carriles No se compite con lo incompatible A ese que de mí comentan, dile Que no frenen y anhelo que cada palabra mal De a mí se habla, sin base ni fundamento Se ataúd, de esos abuelos Quiero rezo, pero a estos sí que les pongo esfuerzo Y los que saben, saben que esto no queda de tamaño ni peso Si vuelve el game, nunca me quito Aunque me quieran joder Siempre ando ready por si puedo romper Y desde abajo estaré full de battle Aroly, siempre lleno y fuerte como Superman Superman, Superman, Superman Siempre Contestatario Tratando de dar de mí lo mejor al barrio Aunque el barrio Se mantenga callado Ante la locura del gobernante y sus sicarios Pero siempre firme si Sigo aquí, fuerte si Coge aquí Aunque me dejen corriente los huevos La vieja sabe no pare un pendejo Hagan lo que hagan, debajo de la capa Le tengo una guardada Comis Historia real o irreal Yo soy natural, demasiado real Una mezcla de fuerza con genialidad Trabajando sobre la verdad Verdad que llevo con sinceridad Un mensaje en apego, pendejo, reflejo en el fuego De nuestra sociedad, sociedad y realidad Sigo en el juego Sigo en el game Nunca me quito aunque me quieran joder Siempre ando ready por si puedo romper Y desde abajo Estar y for the battle Arolima que siempre viene fuerte como Superman Superman Ame Superman Ame Superman Superman Ame Superman Superman Ame Superman Ame Superman Ame Superman Ame Superman Genialidad y fuerza como Superman Gracias De verdad, gracias por la invitación De verdad Muchas gracias Muchas gracias 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 ¡Bravo! ¡Bravo!